Música Un día no se quiso levantar de la cama No tengo idea por qué Muy lejos de hacerse drama A su trabajo no fue Lo raro es que a ninguno nos dijo nada No habrá querido alarmar Tal vez lo que no se imaginaba Es que se lo fuera a extrañar Puedes venir cuando quieras O lo hacemos al revés Si querés nos encontramos En donde quiera que estés Música Se debe estar divirtiendo Probablemente de viaje O será que está volviendo Detrás de algún equipaje Sé que va a llevar un tiempo Que recorra el mundo entero Acá dejo un par de cosas Nos echemos un sombrero Puedes venir cuando quieras O lo hacemos al revés Si querés nos encontramos Puedes venir cuando quieras O lo hacemos al revés Si querés Si querés nos encontramos En donde quiera que estés Puedes venir cuando quieras Puedes venir cuando quieras Puedes venir cuando quieras Puedes venir cuando quieras Puedes venir cuando quieras